Muy buenos días amigos de youtube, feliz año a todos Este es mi primer video de Clash Royale para el año 2017 En el cual voy a utilizar mi primera legendaria al nivel 3 Que en este caso es el Sabueso de Lava Yo lo tenia al nivel 2, me faltaban casualmente 2 cartas para poder llevar al nivel 3 Y tratando de obtener el mago eléctrico me salio 2 veces el Sabueso de Lava Con el cual completé para poder subirlo al nivel 3 Aquí vemos como cambian las estadísticas, más 330, más 4, más 5 los daños Y el nivel de los Lavapox aumenta en 1 Ahí saco una captura de pantalla solo para el recuerdo y para ponerlo en el Instagram Ahora vamos a ver 4 repeticiones donde voy a emplear este mazo Que la verdad ha sido grandioso Aquí vemos la primera Cuando tengo el Sabueso de Lava de partida lo utilizo de una vez Al menos que el contrario empiece prácticamente se tenga que defender Pero si lo tengo empiezo de una vez, siempre de atrás pegado al borde Vemos que ahí viene con los bárbaros de élites Ahí lo distraigo con la lápida Los Megasbirros se echan al golem de hielo Llega un barbo de élite pero bueno, no logro tantos impactos Llega mi Sabueso Un Megasbirro empieza a molestarlo Vemos que se gasta la bola de fuego para defender la torre izquierda Pero no importa Mi Lavapox Ya no pude mandar más refuerzos, ya lo dejé hasta ahí Aquí vemos que él tuvo que hacer un gran gasto de elixir en poder defender Ahí vemos la barra como él me iba cargando más rápido Pero lastimosamente no tiene Sabueso de Lava disponible de una vez Con el globo Vemos que viene con el minero Viene con los árboles de élites otra vez Uso el ejército de esqueletos Pero bueno, con un rayazo Con un Zap Una descarga me los elimina pero no importa El problema es que bueno, que a veces no se tiene el Sabueso de Lava disponible de una Pero el globo llega, un golpe Logro dar un golpe, excelente Y vemos que con la explosión final Le vuelve a hacer un gran daño a la torre Ok, ya tenemos el Sabueso de Lava Y otra vez iríamos por la derecha Importante, hasta no exterminar una torre No inventar y irse a la torre contraria Ya él cambia estrategia Ya vemos que manda el golem por la derecha Otra vez el minero Con una lápida para matar ese minero lo rápido posible Y mi Megasbirro se frenará con esas tropas que vienen por ahí terrestres Pero no importa Espera que el golem llega Ya él, para él, ya mi torre izquierda está totalmente destruida Por eso se fue por la derecha Pero no importa Igual tengo que echar la derecha Nunca, en este juego nunca hay que quedarse por vencido Recuerden Vemos que un Lavapox le da la torre, le da la torre Creo que la tengo ya a una bola de fuego de tumbarla y por eso voy por la derecha Ok, mi lápida El Megasbirro no hizo nada en esta vuelta Tiro el globo por la derecha para asegurar el daño Para que, como él va directo al edificio, yo sé que él no tiene más nada Llegará y se la va a bajar Ahí vemos Él no ha visto mi torre izquierda que todavía no la ha bajado Ok, va con el minero, no importa Pero ya mi Lavapox están haciendo el daño en la torre izquierda Uy Cuatro segundos Tiempo extra Que tengo que defender a estos bárbaros de élite Con lo que tenga Bueno, por suerte se separaron Y ya Lleva el globo Ya el sabueso Mejor que el sabueso bastaría Solo debe tener un impacto Y listo Aquí vemos Dos a uno fueron las coronas Ahora vamos a ver La segunda repetición que tengo preparada para hoy Ok, en esta partida Ya tenía el sabueso de Lava desde el principio Así que lo suelto de una vez Ahí lo vemos Sabueso contra sabueso El mío es nivel 3 El de él es nivel 2 Así que están ahí parejito Digamos que cargue la barra Coloco la lápida para que su Sabueso Bueno, creo que no Ok, si se está desviando Se está desviando No se desvió Error colocando la lápida Pongo el ejército de esqueletos para que los Lava Pock se distraigan con ellos Y funciona Aquí vemos que los esqueletos ayudan a que el Mega Vibro no sea impactado por la torre y le pueda dar un par de garrazos a la Valkiria Excelente Ya la torre se le debería bajar sin problemas De una vez vamos con mis sabueso Sabueso contra sabueso Recordar siempre tratarlo de tirar lo más cercano al borde Si ven el del contrario va más que todo por el camino Ahí se van a chocar Y bueno, tiro el globo de una vez Ya apenas llega el globo Bola de fuego para matar lo que sea que esté ahí Cae su torre Tengo que defenderse las Lava Pops Descarga Cerca del minuto final Y como ya tengo el sabueso disponible De una vez voy por el izquierdo Por el lado izquierdo Si él quiere puede intentar todavía ir por la derecha Pero bueno, ya él tendrá que defender Ya tener la ventaja de una torre es que el contrario no se puede Simplemente enfocar en el ataque Él tiene que defender tu ataque si no perderá la otra torre Como ven, se está enfocando en el ataque Cuando se dé cuenta que mi Mega Vibro llega y está allá Bueno, ahí se dará cuenta que tuvo que hacer algo más Bola de fuego Defendido bien Bien defendido Quedan 20 segundos Vemos que todavía se me van unas tropas ahí Ahí suelto el golen ahí cerquita Para que vaya a la par del de él Lapia para distraerlo Mega Vibro para matar al minero Y victoria Ok, esta es la segunda victoria Vamos a ver esta repetición Son más que todo repeticiones variadas Para que vean como funciona este mazo en diferentes situaciones Aquí veo que estaba en racha Victorias y victorias Con este mazo pude colarme en el TOC nacional Vemos que el mazo contra el Nefretamo viene con Gigante No tengo el golen disponible en el comienzo Que es un problema Por ahí hay que empezar a soltar tropas para que llegue Ahí va mi Mega Vibro A la heroica Adiós Mega Vibro Vemos que ya viene con su Gigante Cementerio Pongo la lápida para frenar un poco el cementerio Bueno, ahí se liberan los cuatro esqueletos Y van contra sus esqueletos Esqueleto contra esqueleto Ahí ya duras penas sacamos esta defensa Y ya tenemos mi Sagueso Lava Como mi torre izquierda es la más impactada Por ahí, por ese lado voy a tirar el Sagueso Lo más seguro Ahí va, ahí va el Sagueso Ahí vemos el Sagueso Es lo más seguro que va a ir por la lápida Porque la tiene más cerca que la torre Tiro el Mega Vibro Esas arcadas van a molestar Así que las despacho El Sagueso va a llegar hasta la torre Ya no tengo chance de mandar refuerzos Así que será solo con la descarga Si en tal caso pone alguna defensa Ahí está, utilizó el resto de esqueletos para extraer a los Lavapops Pero no importa Viene con su Gigante Viene con su Cementero de una vez Ahí con lo que tenga el Mega Vibro Lo único que tenía para defender esto Bueno, los esqueletos que quedaron de la defensa del Gigante Que vemos que mi torre quedó bien dañada Así que aquí tengo que echar el resto Pude meter el Sagueso Lavante en el Mega Vibro Sobrevive mi Mega Vibro, excelente Va el Globo Parte del secreto de este mazo es el Globo Apenas el Globo llega a la torre Y prácticamente ya la torre es tuya Estimente, estoy a 30 segundos del desastre Y logramos hacer el empate Uno a uno Ahora vamos Tira el Cementerio contra la Torre Principal Este esqueleto al Al Socorro, al SOS, a la Emergencia Logro colocarme el Sagueso allá en la Torre Va el Globo, va el Globo Si el Globo llega lo más seguro que es Victoria Llevo el Globo Ya, esto está hecho ¡Victoria! Queremos que este mazo es terrible Me ha ayudado bastante a subir Vamos a dar otra repetición Aquí vemos que nuestro Contra el Gigante Noble Contra un mazo de Gigante Noble Así que es bien variado Su productividad Vemos que viene con el El Bowler Lanzarrocas Que va a varar contra todo mi esqueleto Pero bueno Voy por el lado contrario Ahora con lo que tenga Hay que defender Esto Viene con Minero Mi Torre va a sufrir en este ataque Pongo el Gigante Globo por allá Y el Sagueso Globo Ok, llega el Globo Ya esa Torre ha caído Empate prácticamente Ahí está Forcé el empate Como él se fue tanto Atacado en mi Torre No pudo defender su Torre derecha Pero bueno, ahí está Como no me un Sagueso y un Globo Hay que defenderlo sea como sea Porque el Globo es muy destructivo Pongo la Lápida Bien oportunamente Porque venía el Gigante Noble Ahí lo retrasamos Y bueno Uno Dos Bueno, solo me llevé dos Dos golpes a la Torre Del Gigante Noble Listo, tengo el Sagueso Ya él gastó su Gigante Noble Así que tengo Hasta cierto punto Tengo ventaja Bárbaro de Elite ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Me desbirro Y descarga Vamos con todo Está hueso El Lava Globo Va el Globo Va el Globo Uy, un golpe Dos golpes Uy, qué destructivo es el Globo Uy Lava Pops Uy Mira cómo deje esa Torre Bien decorada Que hay que defender esto Sea como sea Vieron que él está tirando de todo Él sabe que Si no Me tumba la Torre en este Push Yo gano Mira su Torre Mira su Torre Ni siquiera tuve que Reventar Usar los Lava Pops Hay que defender esto Bárbaro de Elite Defendió los Bárbaros de Elite Así que esperaba De mal tiempo Descarga para alentizar Empate a 2 Juegazo Pero miren lo que yo tengo allá Dos Megas Virros Y un Sahueso de Lava Esto está No hay forma No hay forma Y todavía tiro el resto de esqueleto Miren esa Torre Pongo Globo Y él sabe que ya ha perdido Ok Esta ha sido mi propuesta Desagüesos de Lava Por favor Suscríbete al canal Like y video Y pronto tenemos más de Clash Royale Saludos Adiós Adiós ¡Gracias!